Queridos hermanos, hay cinco preguntas que todo católico debe saber responder y que tienen que ver con la ascensión, que es lo que hoy estamos celebrando. Como sé que todos ustedes saben las respuestas, yo mismo voy a recordarlas, porque todo católico tiene que saber responder estas cinco preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la ascensión? Es un acontecimiento pascual. ¿Cuáles son los acontecimientos pascuales? Jesús muere por nosotros en la cruz, descendió a los infiernos con ese, repito, infiernos, no he dicho infierno, ¿qué he dicho? Infiernos, padrecito, ¿y qué es eso? El mundo de los muertos. Los infiernos, en hebreo Sheol, es el mundo de los muertos. Jesús va al mundo de los muertos para llevarse a los justos al cielo. Jesús resucitó al tercer día, dice en la primera lectura, que es un pasaje de los hechos de los apóstoles, que cuarenta días Jesús estuvo apareciéndose a sus discípulos, y luego Jesús sube al cielo. La ascensión es un acontecimiento de la Pascua. Jesús sube al cielo. Sube al cielo luego de morir por nosotros en la cruz, y de vencer a la muerte con su gloriosa resurrección. Hoy en el Salmo hemos dicho, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Hoy es solemnidad. Estamos todos alegres, gozosos de contemplar a Jesús que sube al cielo. Segunda pregunta, ¿qué hace Jesús en el cielo? Jesús en el cielo está sentado a la derecha del Padre y nos envía el Espíritu Santo. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Nos ha dicho hoy San Pablo en la segunda lectura, un pasaje de la Carta a los Efesios. Padrecito, ¿y por qué no está sentado a la izquierda? Porque Dios no es comunista. Es una broma por si acaso. Como ustedes saben, yo soy zurdo, pero no de ideas. ¿Por qué a la derecha? Porque es una expresión hebrea que significa compartir el poder. Jesús, verdadero Dios, tiene un poder divino, igual que el Padre. Y Jesús, verdadero hombre, intercede por nosotros ante el Padre. Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Vamos al Padre por Jesucristo. En el cielo, Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Quién es el único camino al Padre? Jesús, no hay otro camino. Y todas las oraciones que hacemos en la misa se dirigen al Padre por Jesucristo. Él es el mediador que tenemos ante el Padre. Él está sentado a la derecha del Padre. Y Jesús nos envía el Espíritu Santo. Por eso, el próximo domingo que vamos a celebrar, Pentecostés. Jesús en el cielo está intercediendo por nosotros, como verdadero hombre. Y nos envía el Espíritu Santo. Tercera pregunta. ¿Jesús solo está en el cielo? ¿Sí o no? No. Jesús está en el cielo sentado a la derecha del Padre. Intercediendo por nosotros. Enviándonos el Espíritu Santo. Pero también está aquí con nosotros. En medio de nosotros. En primer lugar, en la Eucaristía. La mayor presencia de Jesús en la tierra es la presencia eucarística. Y luego de la Eucaristía, Jesús está presente en los otros sacramentos comunicándonos su gracia. Y Jesús está presente a través de su palabra. Por eso, cuando se proclama la palabra, hay que estar atentos. Y Jesús está presente en la comunidad que se reúne para orar. Jesús lo ha dicho. Ahí donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y Jesús está presente también en la persona del ministro sagrado. Hoy en el Evangelio, Jesús aparece subiendo al cielo y bendiciendo. Jesús nos bendice a través de sus ministros sagrados. Por eso, cuando el Padre Carlos te bendiga, no te asustes. Entonces, algunos me dicen, Padrecito, ¿por qué me bendice? ¿He hecho algo malo? No. Queridos hermanos, Jesús también está presente en la persona que sufre. En el pobre, en el enfermo, en el anciano. Decía San Camilo de Lelis que nadie se presente ante Dios sin la recomendación de los pobres y de los enfermos. Ahí hay una presencia de Jesús. Por lo tanto, Jesús está en el cielo sentado a la derecha del Padre, enviándonos el Espíritu Santo, pero también está aquí con nosotros, en medio de nosotros y en tu corazón, si estás en gracia de Dios. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la tarea de la ascensión? Sale en la primera lectura y en el Evangelio. Jesús dice que va a enviar el Espíritu Santo. Dice el Evangelio, Jesús habla de que lo que el Padre prometió vendrá. Y en los hechos de los apóstoles, Jesús le dice a sus discípulos, van a ser revestidos con el Espíritu Santo que viene en lo alto para ser mis testigos. Esa es la tarea de la ascensión. Jesús te unge con el Espíritu Santo para que seas testigo de Él, para que lo imites, para que lo reflejes, para que seas Cristo. Ahí es donde estás. Esa es la tarea de la ascensión. Cada uno de nosotros tiene que ser otro Cristo, testigo de Cristo. Queridos hermanos, el Señor nos unge con el Espíritu Santo para que lo reflejemos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, con tus amigos, en todo lugar. Se tiene que notar que estamos revestidos con la fuerza que viene en lo alto, es decir, con el Espíritu Santo. En la vida de San Manuel González, un santo obispo, el obispo de los sagrarios abandonados, se cuenta esto. Había un grupo de personas que quería conocerlo, entonces no había internet, no habían las facilidades que tenemos ahora. Su fama había llegado a muchas personas como obispo santo. Y se fue a una ciudad, a una reunión de obispos. Y había un grupo de personas que quería conocerlo, pero nunca había visto su cara. Y fueron a buscarlo, pero había una reunión de obispos. Imagínense ustedes una reunión de obispos. ¿Quién será? Manuel González. Y este grupo de personas estaban ahí al tanto. ¿Quién será? Y de repente ven que del grupo de obispos sale uno. Porque había visto un grupo de niños que estaban jugando. Se acercó a los niños, los bendijo, comenzó a jugar con los niños. Entonces esas personas dijeron, Él es, Él es, Manuel González. Porque un santo se acerca siempre a los niños y los bendice. Queridos hermanos, se tiene que reconocer con nuestras obras que somos de Cristo. Y ya la última pregunta, para terminar. ¿Cuál es la diferencia entre la ascensión y la asunción? Cuando hablamos de la ascensión, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo. Que sube con su propio poder, porque es Dios. Y cuando hablamos de la asunción de María Santísima, que es elevada al cielo porque es criatura. Dios se la llevó al cielo. Jesús se llevó al cielo a su madre, con todo su ser. ¿Y cuándo celebramos la ascensión? El 15 de agosto. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a la Virgen que está al lado de Jesús, que nos ayude a todos nosotros para que nunca nos salgamos del camino que es Cristo. Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, enviándonos el Espíritu Santo. ¿Quién está al lado de Jesús? María Santísima. María nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Ese es el orden. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a todos nosotros para que nos dejemos revestir con la fuerza que viene en lo alto del Espíritu Santo y seamos Cristo para los demás. Que María nos conduzca siempre por el único camino que es Cristo Jesús. Que así sea.